Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Hanan y si es la primera vez que te pasas por este humilde canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajito. Hoy, como podéis ver en el título, vengo a actualizaros lo que es el tema de mi vista, de mi operación de vista, pasados un año desde la operación. Ya que el día hoy, día 28 de enero, se cumple lo que es un año tras lo que es la operación. Este vídeo va más de cara a la gente que se está planteando lo que es la operación y tiene la duda de cómo va a estar, de cómo no sé qué, que tiene muchas dudas, ¿vale? Si tenéis alguna duda, una vez que termine este vídeo, me lo podéis dejar aquí abajo y os contesto. O si no, también me podéis preguntar por Instagram, que os lo dejaré por aquí abajo, en alguna de las esquinas. Nada, os quería comentar que tras un año desde la operación, me encuentro súper bien, estoy súper contenta, sigo súper contenta con lo que es la operación. Lo estuve desde el primer día hasta el día de hoy. A ver, ¿cómo fue lo que es lo de la operación? Bueno, te operas, luego tienes que ir a un seguimiento, vas a la semana, al mes y a los tres meses creo que es. Durante esos tres primeros meses siempre me tuve que ir poniendo gotas, al principio dos gotas diferentes, una que era como antibiótico creo, y luego otra para hidratar lo que es el ojo. Y nada, seguí haciéndolo hasta los tres meses que fui a la visita y me encontraron que todo estaba muy bien y que ya está, que si quería que ya podía dejar, si quería no, tenía que dejar ya lo que son los antibióticos estos. Y luego solo se me quedaban lo que son las gotas que eran para hidratar, que era opcional, que si quería las podía tener y cuando notase los ojos secos que me las pusiera y todo eso, de vez en cuando. Una vez pasado ese tiempo, al mes o lo que sea, dejé de ponerme lo que son las gotas durante lo que es el verano. Estuve todo el verano perfecta, veía bien, no tenía ninguna molestia, era todo genial. Hasta luego en noviembre que estuve de viaje en Turquía y no sé si fue por levantarme pronto, dormir tarde y levantarme pronto, otro clima o lo que sea, que no creo porque el clima más o menos es igual que aquí en España. Pues ahí me levantaba que cuando abría el ojo, pues notaba como que me costaba abrirlo, no de costar, que si lo abría muy rápido, como que me molestaba un poco lo que es el ojo y acababa lloriqueando un poquillo. Eso se hubiera solucionado, se hubiera tenido conmigo mis gotas. Mis gotas son las que me recomendaron, son estas, Lubristine, que vienen 30, envases... ¿Qué pone? Envases unidosis y vienen varios sobrecitos de estos, creo que 5, y en cada paquetito vienen 4 o 5 tubitos de estos. Estos se separan y aquí tiene lo que es una rosquita que se abre y se pone. A mí me duran 2 o 3 dosis, ¿vale? A ver si lo podéis ver. 3 dosis, cuando me lo pongo, luego lo tapo y ya está. Y me dura para 2 o 3 veces. Sigo teniéndolo. Y nada, pues eso, después de lo de Turquía, pues ya me hice amiga inseparable de esto. Y cada vez que, o sea, siempre tengo en el bolso, en donde sea. Tengo en casa, en el bolso, lo tengo repartido por varios sitios. Por si se me resecan los ojos, pues ponérmelo. Cosa que me ha ido pasando durante el invierno, que sí que se me han ido resecando los ojos y he tenido que ponerme lo que son las gotas. Entonces, ¿cuándo me pasaba esto? Pues, por ejemplo, cuando alguna tarde me había pasado en la cocina o en la cocina, así con el vapor de lo que es hacer la comida. Del horno, si abría el horno y los vapores también. Si hacíamos, me ha pasado en Marruecos, si se hacía barbacoa. Luego los ojos los tenía así muy resecos. También que al día siguiente tenía que estar a base de gotitas. Lo que me pasa también últimamente, que no me pasaba durante el verano, es que por las noches, si viene un coche de frente que tiene las luces un poquito altas, me molesta un poquillo. Pero no es nada grave. Y nada, creo que eso nada más es lo único que me pasa. No es grave, no es nada que no se pueda solucionar. Con las gotas ya, cuando notas que tienes los ojos un poquito resecos, te pones lo que son las gotitas y ya está. La verdad que estoy súper contenta con lo que es mi operación de vista. Si volviese atrás en el tiempo, me la haría otra vez. Si pudiera volver mucho más para atrás, me la haría mucho más antes. Pero eso no es posible. Pero bueno, ahora ya está hecha y ya estoy contenta con el resultado. Para las personas que quieran hacerse lo que es la operación de la vista, de miopía y tal, yo les recomiendo el mismo sitio donde yo fui. Si tenéis los vídeos, si no habéis visto mis anteriores vídeos de la operación de la vista, hay una lista de reproducción que pone todo sobre mi operación de ojos, creo. Que os dejaré por aquí arriba o por aquí arriba, nunca sé por dónde sale. Yo creo que es por aquí, pero bueno. Da igual, no me hagáis caso, que saldrá por ahí arriba. Y nada, espero que os haya gustado. Como os he dicho antes, si tenéis alguna duda o alguna pregunta que me queráis hacer acerca de lo que es la operación de la vista, cualquier cosa que pueda ayudaros, dejádmelo aquí en comentarios o me podéis hablar por Instagram. Y ahí también os contesto. Y nada, esto ha sido mi actualización de lo que es la operación de la vista. Espero que os haya gustado y si es así, no olvidéis regalarme un like y suscribiros si aún no lo estáis. Besitos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.